Este programa está hace básicamente tres años, avalado por el doctor Romero, y lo que hacemos son vacunaciones contra enfermedades zoonóticas que se transmiten de los animales a nosotros. Rabia y leptospira, que se está dando mucho en zonas de inundación, se transmite a través de ratas y de la rata a los perros, de los perros a nosotros. Y lo que hacemos también son castraciones, castraciones móviles. Por semana se va dando un cronograma y vamos por distintas zonas haciendo las castraciones totalmente gratuitas. Por suerte, sí, mucha gente. Por lo menos ya estamos vacunando 60 animales. Sí, de a poquito se van acercando a todos. Y están al tanto que la problemática de los perros sueltos en Luján es un gran tema. Acá por lo que veo muchos son los dueños de los perros, que lo traen ellos mismos, ¿sí? No sería la característica general del centro. Exacto. Hay que hacer responsable a la gente, que el animal no puede estar suelto, tiene que estar con un bozal cuando se saca. Empezar a concientizar a la gente sobre la limpieza, llevar la bolsita para recoger la materia fecal. Pero bueno, acá todavía esto cuesta un poco. Pero de a poco se va a implementar. Depende, sí, más o menos una vez por semana o cada dos semanas estamos viniendo. Y recorren distintos barrios. Sí, distintos barrios de Luján. Hemos abarcado también Tercer Cordón, Mercedes, San Antonio de Areco, que antes no se hacía, este año se ha implementado también.